Bueno, bueno, chavales, chavalillos, flipados, flipadillos. Vamos a... pues eso, vamos a darle a otra misión. Esperemos que la cosa salga bien. Tenemos a un lesionado, si visteis el capítulo anterior, a un lesionado por una caída. Y, bueno, quien quiera pausa, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se nos da esta mazmorra. Vale, vamos a seguir. Como veis, esto de un uso es porque antes de entrar en la mazmorra he rezado, ¿vale? He hecho lo de ir al templo y he utilizado. Así que, bueno, da poderes invisibles para poder atacar y demás a... Supuestamente sin ser visto, da un 30% más de probabilidad, bla, 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 en fin. Cosas de... de esto. Perfecto, y... perfecto. Tres pájaros de un tiro. Muy bien. Sí, 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 sí. Vale. Vale, vamos a ver si tenemos saeta. Podemos tirarla. Hacemos una pequeña limpia. Y así podemos entrar con la arquera y ver qué nos queda. Vale, seguimos teniendo saeta. Vamos a utilizarla aquí. Vale, tenemos uno muerto. Seguimos teniendo saeta y la tiramos aquí, que tenemos dos en vez de uno. Vale, eh... Bueno, pues vamos a intentar matar a este. Pero como tenemos tres flechas, a ver si atiramos las tres. Perfecto. Y... perfecto. Y... no, no lo matamos porque el máximo daño que suele hacer es 11-12, por ahí, así que... Nada, nos queda uno en el tintero. Pero lo que hacemos ahora es organizamos las tropas para ya estar preparadas para entrar. Y listo. Ahora terminamos turno cuando matemos. Si es que lo matamos, efectivamente. Agregamos al hijo y finalizamos turno. Vale. Una vez finalizado el turno... Hay un cadáver. Bueno, pues vamos a investigarlo. Yo lo investigo. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, nada preocupante. Vale. Vamos a... A ver qué tal. Vamos a seguir avanzando. Finalizamos turno y vamos a entrar. A ver qué tal. Vale. Vamos a ver si tenemos también saeta. Vale. Vamos a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo. Por lo que yo decía, vamos a perder el tiempo. Atacamos a este porque tiene 4 de vida. A ver si le hace un golpe mortal. Y así podemos atacar a cualquiera otro del lado. Venga, pues vamos a atacar a los que pueden arrojarnos bombas. Y los demás, pues bueno, que se acerquen y nos intenten matar. No pasa nada. Vale, golpe mortal y falla, tío. ¡Qué coraje, colega! Semejante mierda, tío. Semejante mierda. Mierda acá, tú. Joder. Cuando fallan ya más de 3 ataques seguidos es que me entran unas ganas de pegarle un puñetazo a Armonito. Vamos, no hace una idea lo que me toca a los huevos que ocurra esta puta mierda. Es decir, tengo personajes al nivel 6. Tengo armacas de loco. Y estos son ratas de mierda, tío. ¿Por qué coño el puto juego no ataca? Es decir, no ataca como tiene que atacar. No, lo entiendo, tío. No voy a decir, no entiendo esta puta mierda. De aleatoriedad. Es increíble, tío. Es increíble, amo. Espectacular. Que no le dé a uno, vamos. Me pongo aquí arriba, ¿vale? Para pegarle a este de aquí abajo, a ver si nos lo quitamos. Sí, que no nos lo vamos a quitar, ¿no? Porque va a fallar. Al cabo, mira. A ver si hacemos un golpe mortal y matamos al de abajo. Bien, hombre, bien. Menos mal. Tenemos a Eta. Vamos a tirarla. Vale. Y se acabó. A ver qué tal. Venga, vamos a avanzar. Vamos a avanzar algo. Vale. Si le pegamos aquí podemos hacerle golpe mortal y... Perfecto. Hombre, bien. Menos mal que por lo menos un ataque ha sido fructífero. Vale. Venga. Lo dicho, atacamos a los que nos puedan atacar a distancia. Para así dejarlo listo, ¿vale? Ahora vamos a intentar pegarle a los de arriba, a los cercanos. Y bueno, nada. No pasa nada. No debe de ocurrir nada, ya que somos mucho más superiores a ellos. Así que... Que nos ataquen. Bueno, vienen más. Vienen más. Vienen más. No pasa nada. No pasa nada. A ver. A ver cómo lo hacemos aquí. Vamos a intentar atacar aquí. Para hacer golpe mortal, ¿vale? Que tiene siete de vida. Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bien. Vamos a atacar primero a este. Venga, coño. Perfecto. Venga, vamos a ver si lo quiere matar y vamos a ver si lo matamos Madre mía Bueno, venga, agregamos, agregamos Finalizamos turno y dejamos las tropas preparadas Para entrar en la siguiente zona, a ver si viene ya lo gordo Efectivamente, las campanas de Bogenhafen A ver si no se frena Perfecto, vamos a el lío Bueno, no creo yo que sea muy preocupante la situación Pero vamos a dejarlo bien preparadito, estructurado para atacar, ¿vale? 61, nada Vamos a Saeta Todo lo que vayamos limpiando por detrás, pues limpiado queda Y si limpiamos este, tenemos ya todo a tiro, ¿vale? 26, 3, 3 Bueno, vamos a estar con este de 3, a ver si ataca abajo No, ataca allí, no pasa nada, no ocurre nada Vale No queda más ataque, atacamos al rata ogro Que es una versión rara del niño rata Vamos a utilizar ya las furias y esas cosas Porque Supuestamente este es el final de la misión Vale Vale, vale, vale Golpe destructivo Pero No sirve nada más que para cerca Anillo relampagueante Vamos a ver si lo matamos No Y nada más Bueno, pues nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Es decir, no vamos a morirnos No vamos a morirnos por tirarnos un turno más Es más, no nos puede hacer nada ¿Por qué? Porque son nivel chusquerillo No nos van a complicar la vida Perfecto, perfecto Voy a ver si el mago se encarga de De la rata ogro Y Hemos ganado Tenemos Otra misión Y vamos a ver si descubrimos Ahora una nueva misión Y la dejamos ya preparada Para Terminar Terminar, digamos, con la parte Segunda parte del juego Vale, que tiene tres partes Tres zonas Aquí está Aparece la noticia Satisfecho para la iniciativa del clan Angrel Hemos completado Las campanas de Bogenhafen Vamos a Bogenhafen Y Aquí tenemos la última misión El faldón del vidente gris La guerrera de Bogenhafen El fujio Perfecto Vale Ya sabéis Si queréis leerlo más detenidamente Lo pausáis ¿Vale? Yo como estoy siguiendo La historia del principio Pues más o menos Controlo, digamos, un poco todo A ver Cosas que no nos valen Vamos a ir vendiendo Vamos a ir vendiendo Vamos a ver si sacamos Dinerito No llegamos a los 10.000 Para subir de nivel A ninguno de los dos Así que bueno, amigo Esto es todo Vamos a salir de aventura Vamos a realizar Esta misión En el próximo capítulo Y tenemos ya El 9 de 9 En Reykland ¿Vale? Pues nada Un saludo Flipis Y nos vemos En el próximo capítulo En la próxima misión La última misión De Reykland Y vamos a Averland A ver que nos espera Por aquellos reinos Suscribiros Y like Like Y like